Escúchame Olvídale, por mucho que te duela, tienes que ponerte en pie Él no se merece ni tu llanto, ni tu dolor, compréndelo Feel me Lo último que yo quería sería verte sufrir Deja que siga su camino con otro amor Será mejor Ya de sufrir Debes retirarme la partida Para ti llego a sufrir Sé que la posada hace todo Pero te tengo que perder Olvidaré Quien está en tu nombre sea alguien mejor No te empeñes en seguir un viejo amor Sé que vienen recuerdos en tu corazón Pero llegó el momento de decir adiós No vuelvas la vista atrás No pienses más en él Eso solo hará que sufras más Es muy duro renunciar Andando junto a él Pero el tiempo curará tu corazón No vuelvas la vista atrás No pienses más en él Eso solo hará que sufras más Es muy duro renunciar Andando junto a él Pero el tiempo curará tu corazón Pero el tiempo curará tu corazón Pero el tiempo curará tu corazón Eso solo hará tu corazón Gracias por ver el video.